Hola, soy Miriam, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre las características y los tipos de luz. La primera característica sobre la que vamos a hablar es la temperatura de la luz. Podemos definir la temperatura de la luz como el color con que nosotros percibimos la luz y ésta se mide en una escala que está determinada en grados Kelvin. Cuanto más cerca estamos del rojo, más cálida se puede considerar la luz y cuanto más nos acercamos al azul, más fría es. En decoración utilizamos principalmente tres tipos de color de luz. La luz cálida, que es una luz con tonos amarillentos de entre los 3000 y los 4000 Kelvin. La luz neutra, con tonos mucho más naturales, más intermedios, que oscila entre los 4000 y 5000 Kelvin. Y la luz fría, con tonos blancos y azulados que se miden a partir de unos 6000 grados Kelvin. La luz cálida es una luz acogedora, confortable, casi íntima. Por eso es ideal para utilizar en zonas de relax del salón, en dormitorios y en sitios donde queramos mantener esa paz y ese confort visual, que no es demasiado intensa. La luz natural es la que menos altera los colores. Es una luz muy limpia, muy agradable y es perfecta para utilizar en sitios que necesitemos mayor cantidad de luz, como puede ser una cocina, un baño o también para utilizarla como luz general. La luz fría, como su propio nombre indica, es una luz mucho más fría, mucho menos acogedora. Pero sí que conseguimos mayor intensidad de luz. Por eso es una luz que se suele utilizar mucho en espacios donde necesitemos ver muy bien, como puede ser oficinas, también es muy típica de hospitales o de negocios como farmacias. En decoración de vivienda, realmente la luz fría es una luz que ya prácticamente no se usa. La segunda característica que tenemos que conocer son los lúmenes. En términos sencillos, los lúmenes es la cantidad de luz que es capaz de emitir, que somos capaces de ver que emite una bombilla. Cuanto más alto es el número de lúmenes de una bombilla, más brillante es. Es muy importante que no confundamos los lúmenes, que es la cantidad de luz, con los vatios, que es la cantidad de consumo de luz que tiene una bombilla. Pero bueno, aún así os voy a dejar una tabla para que veáis más o menos la orientación de lúmenes que necesitáis para cada estancia en función de los metros cuadrados. Y la tercera característica que tenéis que conocer antes de comprar una lámpara o una bombilla es el haz de luz. ¿Qué es esto? Pues es el ángulo de apertura con que la luz sale de esta luminaria. Los haces cerrados son muchísimo más enfocados, más puntuales. Necesitarás más para iluminar un espacio, pero también son ideales para enfocar o iluminar zonas en las que tenemos que hacer alguna tarea o trabajo. Un ejemplo de este tipo de haz cerrado puede ser, por ejemplo, un flexo o una lámpara que estamos utilizando para potenciar una zona, para enfocar una pared o resaltar algún detalle. Los haces abiertos abarcan más y proyectan la luz hacia los lados. Por eso son perfectos para una iluminación de ambiente, una luz más general. Os pongo como ejemplo lo que puede ser un downline empotrado en techo o una lámpara de techo que tiene una pantalla bastante traslúcida. Vamos a conocer ahora los tres tipos de luz principales que solemos utilizar para decorar y iluminar un espacio. La primera es la luz de ambiente o que también se puede conocer como la luz general. Suele estar por encima de nuestro nivel de ojos, es decir, en el techo, pues ya sean lámparas empotradas, lámparas de techo, apliques, rieles... Pero también podemos encontrarla o podemos utilizar que para luz de ambiente usemos una lámpara de pie o una lámpara de mesa. El segundo tipo es la luz de acento. Es una luz que tiene un marcado acento decorativo. Por ejemplo, una pared de ladrillos, que queramos resaltar un cuadro, una obra de arte, una planta... Es decir, es una luz que es muy concentrada, que es muy puntual y vamos a utilizarla para resaltar aquello que queremos que se vea muchísimo más especial en ese espacio. Último, la iluminación de tarea. Este tipo de luz, evidentemente, como su nombre indica, es aquella que nos permite realizar una actividad y se enfoca precisamente en ese espacio. Por ejemplo, la luz que colocamos encima de la encimera de la cocina, en una mesa de comedor o cuando estamos trabajando en un escritorio. Para que un espacio esté bien iluminado, vamos a tener que utilizar los tres tipos de luz. Es decir, una luz de ambiente, una iluminación de tarea y para que tenga algún toque decorativo que sea un punto más interesante, una iluminación de acento. Y hasta aquí el vídeo de hoy.